Somos el continente más afectado por la pandemia, el más desigual del mundo, donde gobiernan Trump y Bolsonaro, donde el imperialismo se siente dueño de todo y alienta golpes e intervenciones. Y ahora, en la pandemia, todos los gobiernos derechistas y progresistas, más allá de los discursos, pretenden seguir descargando la crisis sobre las mayorías. Pero también somos el continente de las rebeliones y de las revoluciones. El año pasado los de arriba temblaron, y en medio de la pandemia, la primera rebelión irrumpió en el corazón del imperio. Estamos decididos a no pagar la crisis capitalista, a echar al imperialismo y al FMI de América Latina, a enfrentar el racismo, el machismo y la represión policial. Luchamos en la primera línea junto a los trabajadores y la juventud precarizada. Levantamos la bandera de otro modelo de producción y consumo, sin extractivismo, y peleamos por una salud y una educación como derechos, no como negocios. En todo el continente, que se sienta la voz de la izquierda y los trabajadores. Para dar vuelta a todo, por el socialismo. Los días 30, 31 de julio y el 1 de agosto, sumate a la conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos, convocada por el FIT Unidad. Seguí la conferencia por Facebook Live en la cuenta del MST Argentina. E informate en nuestras webs.